Esta es la maqueta de la futura Municipalidad de Calama, que estará ubicada en el sector de la ex-finca San Juan. El proyecto que ya está en la etapa final de diseño, solo falta la firma de la Presidenta, para afinar detalles y comenzar las obras. Este es un proyecto emblemático, que esperamos que una vez que se concrete este convenio de financiamiento firmado entre la Presidenta de la República y el Alcalde, nos va a permitir a nosotros poder empezar a licitar la obra física a partir del próximo año. Un diseño armonizado y estrechamente relacionado con las quebradas de la zona, las cuales fueron el incentivo para que esta estructura sea montada en diseño para su futura construcción. Que se establece en una idea bastante moderna, porque recoge una situación que es, digamos, una necesidad en Calama, que es el protegerse, ¿no? El protegerse del viento, del sol, y ellos utilizan la metáfora de la quebrada, porque básicamente el desarrollo de todas las localidades en el Alto Loa siempre están vinculadas con la quebrada, con la protección que produce la quebrada con las fisuras. Entonces, la verdad es que es una metáfora bastante bonita la que se utiliza en el proyecto. Con una inversión total de 18 mil millones de pesos, esta obra albergaría a todas las áreas del municipio en un solo lugar. El diseño salió a nosotros de 170 millones de pesos. Ahora, el diseño arrojó de que el presupuesto de la obra física es de 18 mil millones de pesos. Ese, digamos, es lo que cuesta construir el edificio. Un diseño que está definiendo detalles y resolviendo todas las observaciones para que pueda concretarse y así convertirse en el proyecto prioritario de la ciudad, con el financiamiento especialmente comprometido por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!